Música ¡Volta y Taco! ¡Volta y Taco! ¡Vamos, Jero! ¡Otra vez, Vita! ¡Hala! ¡Sea vivo chino! ¡Que se baila rico a los animales! ¡Y a la gente hace bailar! ¡Hoy yo lo quiero felicitar! ¡Por esta sabiduría! ¡Se va desempeñando! ¡Y transmitiendo alegría! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Se va a bajar! ¡Volta y Taco! ¡Volta y Taco! ¡Volta y Taco! ¡Eso vivo! ¡Vamos! 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 ¡A ver cómo suena ese sapucay! ¡Y el sapucay de los lichos de Río! ¡A ver cómo suena ese sapucay! ¡Volta y Taco! ¡Volta y Taco! No se dejele, no se dejele! ¡Vamos bailando! ¡Y la izquierda va bailando! ¿Volta y Taco? ¡Didnén dice Jesús de Irmín, doesquin! ¡Volta y Taco! ..."Volta y Taco".